Informativo comunitario con las noticias que le sirven a la comunidad. A esta hora tenemos el contacto con Jairo Klopatosky, consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad. A propósito del segundo foro región Caribe que se va a realizar y hay unas cifras muy importantes por el Departamento para las Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud. La población total del Departamento de Bolívar es de 1.909.460 personas. De ellas, 51.270 tienen discapacidad, lo que representa el 2.34% del total de la población. Se registran 26.876 hombres con discapacidad y 24.191 mujeres. Doctor Jairo Klopatosky, bienvenido al Informativo comunitario Cartagena. Hoy se realiza entonces el segundo foro región Caribe que traen para esta región de Colombia. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por todos los que nos están siguiendo en ese momento. Este foro Caribe es justamente un informativo, así como tu noticiero, en el sentido de que vamos a ir con funcionarios de orden nacional. Van a estar del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, de Educación, del DPS, que es el Departamento de Prosperidad Social, y demás funcionarios de orden nacional, pero compartiendo y en forma articulada con funcionarios, tanto de Cartagena, de los diferentes municipios, como del Departamento de Bolívar. Allí va a estar la primera dama del departamento, abriendo el foro a las nueve de la mañana. También va a estar el alcalde, van a estar diferentes funcionarios para trabajar y articular la información que estamos dando nosotros de orden nacional, justamente con los nuevos planes de desarrollo, tanto municipales como departamentales, para la población con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras. De tal manera que vamos a dar todos los elementos, por ejemplo, estamos atendiendo a más de 265.000 niños y niñas en educación, que hoy en día están en las aulas públicas, recibiendo dobles subsidios. Uno a través del PAE, del Plan de Alimentación Escolar, y el segundo a través de los subsidios de las matrículas, que estamos pagando en su totalidad, más del 20% por encima del valor de la matrícula, para que, por ejemplo, puedan contratar personas, intérpretes de señas y demás. Luego vamos a estar allá, en este foro Caribe, dando información de mano para que nos puedan acompañar. ¿Cómo nos pueden acompañar? A través del canal de YouTube de la Presidencia, que es Consejería Discapacidad, para que puedan entrar Consejería Discapacidad y puedan seguirnos y puedan saber de mano cuáles son los proyectos de emprendimiento, cuáles son las generaciones de empleo que está haciendo el Gobierno Nacional en este momento y cómo pueden integrarse dentro de esas actividades que venimos desarrollando. Precisamente, de acuerdo a cifras que nos han entregado, se tiene conocimiento de cuántas personas en condición de discapacidad precisamente están, por ejemplo, vinculadas a entidades públicas, pero también se conoce cuántas están recibiendo beneficios en cuanto al tema de empleo. Todo esto se ha venido caracterizando a nivel nacional en el Departamento de Bolívar, además de la caracterización, cómo han hecho para que cada vez más las personas en condición de discapacidad puedan obtener estos beneficios del Gobierno. Esa pregunta es muy, pero es muy importante. Miren, hoy en día están trabajando, laborando en el orden nacional. Para que tengas una idea, hoy tenemos más de un millón de cientos de empleos públicos. Hoy en día estamos recibiendo por parte de la función pública en generación de empleo exclusivamente para la población con discapacidad, más de 4.300 empleos. Pero además, a través de la Agencia Nacional de Empleo, que trabaja directamente con la empresa privada, venimos generando más de 3.000 nuevas plazas de empleo en el sector privado. Luego, sumando el sector público y el sector privado, jamás en la historia de Colombia se había generado tanto empleo para la población con discapacidad. Claro, por supuesto, insuficiente todavía. Pero venimos en paralelo trabajando con, por ejemplo, con el SENA. El SENA, a través de los proyectos de emprendimiento, tenemos 3.000 millones de pesos para proyectos de emprendimiento para la población con discapacidad y sus cuidadoras, en el sentido que puedan presentar sus proyectos, generar su propia plaza de trabajo en sus casas, a través de su propio desarrollo de ese proyecto productivo, y no pueden salir de sus casas, porque usted sabe que el problema para las cuidadoras y para las personas con discapacidad es el desplazamiento, las barreras arquitectónicas, por ejemplo, el sistema de transporte es deficiente para la población con discapacidad, y esto hace viable que a través del SENA se estén desarrollando ese tipo de proyectos productivos de emprendimiento. Y a través de Impulsa, tenemos también unos recursos muy importantes para la población con discapacidad, para que puedan desarrollar esas potencialidades, pero a través del Ministerio de Cultura, para aquellos que quieran ser talentos, músicos, arte, desarrollo de sus propias potencialidades manuales, a través de la confección y demás, ahí tenemos también unos recursos muy importantes para la población con discapacidad y sus cuidadoras. Y luego, hoy en día, digamos, tenemos por parte del Gobierno Nacional, por parte del Estado como sistema, porque es la primera vez que dentro de los planes de desarrollo que han incluido a nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, que estamos justamente articulando con los alcaldes y los gobernadores en sus nuevos planes de desarrollo municipales y departamentales, todas esas potencialidades. Luego, es muy importante ese tipo de foros, porque los foros lo que hacen es información, porque en medio de tanta información hay mucha desinformación. Por eso, yo te agradezco a ti que me hayas llamado para dar ese tipo de información y puedan llegar a la población con discapacidad y sus cuidadores directamente a la fuente de recursos que tenemos hoy en día, en el marco del COVID-19 en toda Colombia, que son escasos, pero por primera vez en la historia del país, tenemos unos recursos importantes para este sector de la población. Precisamente por ese tema le queremos preguntar sobre cómo está articulando la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad con los entes territoriales para que se atienda en esta emergencia a la población con discapacidad. Mire, ha sido increíblemente importante cómo el gobernador, a través de sus funcionarios y a través de la alcaldía de Cartagena y otras alcaldías municipales, como la de Turbaco, como la de... Hay varias alcaldías que venimos trabajando en forma muy, pero muy articulada para que tengan información. Y nos reunimos ya virtualmente y en un momento se podía hacer presencial. Estuvimos en Cartagena y estuvimos en el departamento de Bolívar en algunos municipios hablando sobre todos esos temas. Y no te imaginas la buena articulación. Y por primera vez tenemos los diputados aprobaron un plan de desarrollo en el departamento de Bolívar que jamás se había visto en el departamento igual que en Cartagena y en otros municipios del departamento. Luego estamos en forma muy articulada con los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores trabajando dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo para que podamos articular muy más y tengamos un mejor impacto frente a las ayudas que estamos enviando a través del Gobierno Nacional para articularlo con los alcaldes y los gobernadores. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que muchos de personas con discapacidad y cuidadora nunca se habían registrado en el registro de localización y focalización ni de la alcaldía ni de las gobernaciones. Teníamos un serio problema porque no sabíamos dónde estaba. Ya se han ido inscribiendo y los invitamos para que se inscriban. se inscriban y podamos detectarlos para que podamos llegar con más y mejores ayudas para cada uno de ellos. La ley, sin duda, la ley 1751 del 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dictan algunas disposiciones precisamente para la población en condición de discapacidad. ¿Se ha tenido en cuenta precisamente para que los programas de los entes territoriales incluyan la ley y puedan beneficiar a esta población? Pero no solamente eso, sino que hemos ido más allá. Hemos hecho una alianza con la Supersalud en donde todas las personas con discapacidad y cuidadora que requieran elementos por ejemplo de sondas, pañales, medicamentos, cualquier tipo de elementos que de utilizaciones, de utilización diaria puedan llamar al número, a un número telefónico que ya te lo voy a dar por el interno para que puedan llamar y directamente puedan ser atendidos en forma expedita por parte de las EPS en atención de los elementos que requieren para su uso diario. Mucha población en condición de discapacidad que requiere atención en salud, en la aplicación de la prueba para verificar si están o no contagiados con COVID. ¿Hay algún mecanismo que pueda apoyar a la población en condición de discapacidad para que se atienda con mayor urgencia teniendo en cuenta que la población en condición de discapacidad es declarada de protección especial? Sí, por el alto nivel de vulnerabilidad de la población con discapacidad por sus en muchas ocasiones bajas defensas son los más propicios para que el COVID, para que esa bacteria ataque obviamente a esta población. Hoy en día tenemos registrados entre el Instituto Nacional de Salud 28 personas con discapacidad que han muerto como consecuencias del COVID-19. Ellos pueden llamar directamente al Instituto Nacional de Salud o a las Secretarías de Salud directamente de cada uno de los municipios y los departamentos y puedan ser atendidos y se les pueden hacer las pruebas respectivas como a cualquier otro colombiano. Hoy en día el gobierno nacional sin excepción y sin distingo alguno está atendiendo a la población colombiana que requieran que se les haga ese tipo de examen en cualquier región del país en cualquier departamento del país y allí estarán atendiéndolos en forma directa y expedita. Así pues que obviamente nosotros hemos sacado inclusive códigos cívicos a través de los diferentes canales nacionales e institucionales para el cuidado para el cuidado de la población con discapacidad como se debe cuidar una persona que sea ciega una persona que sea sorda una persona que tenga una discapacidad física psicosocial ¿no? Entonces todo eso hace parte de la información que ha venido dando el gobierno nacional para el cuidado de la población con discapacidad pero pueden ser atendidos en cualquier centro de salud en forma expedita pueden llamar y pueden ser atendidos en forma directa para que lleguen a sus casas y pueden ser atendidos y hacerse la prueba como cualquier otro ciudadano. Sin duda que la información es importantísima por eso nos parece muy certero que en esta época se realice el segundo foro Región Caribe precisamente para interactuar información que redundará en beneficio a la población en condición de discapacidad. Por último recordemos la cita para este gran foro que será virtual y por qué la importancia de la participación. La importancia porque vamos a dar una información por parte de los funcionarios de orden nacional municipal y departamental de primera mano para que todas las tengamos y las podamos utilizar en este momento de la mejor manera. Dos, porque vamos a estar con los alcaldes con los gobernadores comprometidos porque estamos articulando los planes de desarrollo municipales ya aprobados y departamentales en articulación con los nacionales y es muy importante que nos acompañen a las nueve de la mañana en el día de hoy a través del canal de YouTube Consejería Discapacidad para que nos acompañen y reciban toda la información que vamos a dar en el día de hoy durante dos horas de nueve a once de la mañana. Jairo Klopatowski consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad muy amable gracias por participar en el informativo comunitario Cartagena y estaremos muy pendientes de este foro. No, a ti por esa generosidad en el tiempo por todas las personas que nos acompañaron mil y mil y los estaré esperando a las nueve de la mañana. Muchísimas gracias, excelente día, fuertes abrazos.